Esta, el maestro Guillermo Carretero. Quiero darles buena abuela a los seis por esta maravillosa noche, por acompañarles, como lo hacéis siempre, con esa gran profesionalidad, que además en donde que estáis os gusta y que estáis muy aposentados a acompañar la copia. Bueno, no todo el mundo conoce como Guillermo a los artistas, está muy, muy, muy acostumbrado a acompañar a este género y la verdad que se agradece. Y yo me van a permitir, pero estoy en el Teatro Cervantes, en el Teatro de mi tierra. Estoy con mi madre, mi hija, con todos ustedes, con esta maravillosa testa y yo voy a cantar. Lo siento, pero yo voy a aprovechar esta coyuntura. Bueno, pues, como decía, yo es que no puedo dejar de pasar esta ocasión, la verdad. No sé cuánto nos queda y cuánto queda, por eso quiero aprovechar cada minuto y cada momento que se me presente en la vida. Así es que este es uno de ellos y lo voy a atrapar. Y os voy a cantar una canción más movidita, como sabéis, me gusta un poco salirme de la copla cuando estamos aquí, para vosotros, por mí y también para disfrutar de otras cositas. Esta canción cumbia, el maestro puede ser un poquito de canción cumbia, se le voy a llamar así Por el Esperanza, la Plus 3. Un corazón viento de recuerdos Come mi esperanza, esperar un poder Tan de la soledad que dejó su ausencia Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él, solos derramaron Lágrimas para amar, quiero por vivir Él se fue una mañana y al despedirse Que dijo que esperaba que iba a volver ¡Vamos! Pasa la pudiga barrera, pasa el verano, se me lo daño Tanto el invierno, hicimos toda la pensión, fue Pasa la pudiga barrera, pasa el verano, se me lo daño Y no me duele tu amor, el amor que yo quiero, sigo esperando Y no me duele tu amor, el amor que yo quiero, sigo esperando Y no me duele tu amor, el amor que yo quiero, me está matando Y no me duele tu amor, el amor que yo quiero, sigo esperando Y no me duele tu amor, el amor que yo quiero, sigo esperando Y no me duele tu amor, sigo esperando Pobre corazón viento de recuerdos Pobre me esperan, esperar por él Grande la soledad, en el bosmo se muere Desde pasan los días sin su querer Lágrimas por él, sus ojos derramaron Lágrimas de amor, pudieron por vivir Él se fue una mañana y al resto de diviser Fue un buen hijo de esperada que iba a volver Pasa la primavera, pasa el verano, si no lo daño La vida fue limpiendo y si no solo me salvo Pasa la primavera, pasa el verano, si no lo daño Él no me vuelen crua, él no me vuelen crua Y él no me quedo que no puedo si no es el amor Él no me vuelen crua, él no me vuelen crua Él no me quedo que no puedo, me estoy en la cama Muchísimas gracias Ayer, muchísimas gracias Bueno, ¿esto qué es? Muchísimas gracias Ayer, muchas gracias Ayer es la persona a la que quiero con locura Te conozco desde hace muchísimos años Sé que os habéis quedado con muchísimas ganas De que fuese María la que me entregara este ramo de flores Mi hija Pero, bueno, que se empeñen en hacerme la vida imposible Pero que aquí estoy yo Que conmigo no hay quien pueda, que lo siento De que aquí estamos ¿Qué vamos a hacer? Así es que, haber sido otra ocasión puede ser ¿Te llevas esto? Y me dais mis papeles y mi libro de presentar Que tengo que seguir Un momento Gracias Muchas gracias Gracias Gracias